Y el bullying puede afectar terriblemente a las víctimas, sobre todo cuando se trata de víctimas que son menores de edad, adolescentes, que están en instituciones educativas y que no encuentran una respuesta. Nuestra compañera Emilsa Ponte está en el Ministerio, perdón, Fátima Garay está en el Ministerio de Educación para ver qué respuestas hay desde la institución. Fátima. Sí, muchísimas gracias, Fito. Un tema que realmente está preocupando a muchos padres de familia, el tema no solo del bullying, que actualmente aumenta en las instituciones educativas, sean públicas o privadas, sino ahora se reportan dos casos de suicidio en un colegio, evitaremos el nombre, para también proteger a todos los estudiantes, porque si bien se dice que al publicitar el suicidio esto también genera, debemos tocar este tema porque los padres de familia tienen que saber qué es lo que se debe hacer con sus hijos y cuándo descubrir que sus hijos están pasando por una etapa depresiva que puede terminar en el suicidio. Estamos en compañía de Sonia Escauriza, ella es del Departamento de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Educación, y vamos a tocar primero este tema concreto, digamos, el tema de estos suicidios. ¿Cuál es el reporte que ustedes están recibiendo de este colegio? Bueno, ya que van dos adolescentes, dos alumnos, que en menos de una semana tomaron esta determinación. Cuando nosotros tuvimos conocimiento, ya en la semana esperamos el duelo, porque fue viernes, lunes, ya estuvimos en la supervisión por una cuestión de respeto a la institución y no llamar la atención al equipo, al personal también y a los alumnos. Trabajamos en la supervisión con los directores. Acompañados de una psicóloga, de una psicopedagoga, elaboraron un plan de cómo trabajar en esto y lo que le llamó la atención también, que ella con su experiencia dijo, bueno, cuidémosle a nuestros alumnos porque esto podía desatar, ¿verdad? Ya a mediados de semana tuvimos otra noticia. Ya comunicamos nosotros al Ministerio de la Niñez, la ministra también preocupada por eso, vamos a trabajar en la zona, no solamente en la zona, sino la institución educativa. Primero vamos a encarar el trabajo y llamamos también a la concienciación de los padres, de ver las conductas, cómo está ese niño, cómo están nuestros hijos. O sea, estos niños tienen 16, 17 años, ya de repente ya son un poco independientes, pero igual tengamos en cuenta sus conductas, cómo se está desarrollando, los cambios que tiene, si se encierra mucho en una habitación, que nos llame la atención. En la institución educativa pedimos antecedentes, pero ellos están ahí en la institución 4 a 5 horas nada más. El resto del tiempo está en la casa. Esta niña concreta, ¿ella manifestó algún signo de alarma como para que los padres también sepan cuándo tomar precaución? Ya posteriormente, ya preguntando y viendo, porque nosotros teníamos que saber los antecedentes para cómo enfocar esta situación, porque a nosotros nos llega que, o sea, que fue por una, no nos sostenía más este tema de bullying. Entonces queríamos saber cuál era el motivo exactamente. Y ahí sí, en su estado, alzó algo en inglés, ¿verdad? Ya es tarde. O sea, son esas llamadas de atención que a los padres o a los docentes también deberían de preocuparlos y tomar las acciones correspondientes a fin de evitar esto. ¿Y el otro adolescente era su compañero también de colegio, ya que son de la misma institución? Sí, eran compañeros. Eran compañeros, por eso recalco de que el trabajo se va a realizar ya en la institución educativa. Ahí se necesita la ayuda de los padres y de toda la comunidad educativa, docente, personal administrativo y también sociedad toda, porque es una ciudad bastante compleja en ese sentido. Bueno, Fito, ya datos realmente alarmantes, pero que ya se están tomando también las precauciones para que no ocurran, porque imagínense, en una semana dos estudiantes del mismo grado, diríamos, tomaron la determinación de quitarse la vida a consecuencia de bullying o de burlas que andaban recibiendo por parte de sus compañeros y como están en una edad bastante sensible, entonces la determinación que toman es drástica. Es por eso que se va a trabajar, se va a conversar, pero no solo, decía la señora Escauriza, no solo en la institución, sino también en el entorno familiar y en toda la sociedad hay que ver, hay que interpretar los signos que un adolescente o un niño está manifestando. Correcto, Fátima, gracias. Hasta luego.